Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estoy, DRAJ Gameplays, comentando Y bueno chavales, aquí estoy con un nuevo gameplay de Black Ops 2 Y como veis aquí estoy en Mirage O Mirage, como queráis llamarlo Y bueno, pues aquí estoy con mi ANE 94 Y vamos a echar una partidita A ver si nos sacamos algo bueno Venga, venga, muere, muere, muere Bien, bien chavales, bien Pues nada, pues aquí voy con mi ANE 94 Con mi ANE 94 chetada Entre comillas, con silenciador Y empuñadora Con un flaje rebelde Creo que se llamaba así cuando me lo compré ¡Hala! ¿Y eso dónde ha salido? Bueno, pues nada Vamos bien, 2-1, venga Un 2-1, no está mal Llevo carroñero Creo y dureza Ahí veo uno Eres mío Ove enemigo, como siempre Sus OVs enemigos No pueden faltar en la partida Vale Esto es respawn Vale, vale Espérate, espérate, espérate Venga ya Venga ya Ya empezamos Eh, eh, eh Ese campeando Lo mal que le he matado He tenido poca vida Vale Está respawn aquí ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, chaval? Vamos a explotar el coche en la cara Eh, hay alguno campeando Vale, lo han matado Chavales, bien Un equipo ¿Dónde vas ahí tirando ese C4? Hombre No me matas con un C4 Venga Venga, venga, venga Aquí viene uno Y eres mío Eres mío, sí Vale, viene otro Sí, viene otro Viene otro Por ahí Tú también eres mío Oh, me he metido las chapitas Oh, de respuesta por aquí Venga, venga Espérate, espérate Y eres mío Vale, están respawnando ahí Me voy por aquí Porque por arriba no me fío Vale, vale, vale No me fío nada Uy, uy Uy, chaval Uy, chaval Qué poco para que me mate ese No sé cómo va visto Pero, madre mía Vamos por aquí rodeando un poquito Porque Ya no me falta mucho para utilizar Bueno, sí me falta, pero No sé Vamos No hay nada por ahí Por ahí voy a poder venir Voy a coger este secundario Por si acaso Bueno, voy a ir con este No, no, va a ser respawn ya Bien Campero muerto Venga, ya falta menos para usar Uy, uy ¿Y ese qué hace? Vale No voy a... Uy, venía No, no, no Camperos no Camperos no No campers Bien UAV enemigo Lo que faltaba Ah, bueno UAV también traemos nosotros Vale Vienen dos por ahí Mejor No me voy a meter Bien Viene el campero De la alquera Ahí Muere ¿Está muerto? Bien Muerto Vsat Vamos Sí Venga V12-3 Muy bien Venga, venga 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 Este mío Bien Venga Una para el FEM Venga 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 Los sistemas FEM Jolín Déjamelo Vaya equipo Que mamá Me sacó No, no, no No Se me ha vuelto Loco el mando Bien 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 Venga, venga Venga, venga Venga Vamos Jolín Es que a veces el mando Se me vuelve loco Chaval Y no sabe lo que fastidia Venga, venga, venga Aquí había uno Eres mío Venga, venga Llevo un despiadado Vale, vale Me da miedo Me escondo Vale Respondo aquí Bien Venga, venga Un poco para otro besar Ahí hay uno Eres mío Bien Vale, perfecto Bien Vamos bien Ahora rodeamos por aquí No hay nadie Vale Continuamos por aquí Venga, venga, venga Vale Conocionador Por si acaso Vale, vale, vale Ese es mío No, ya lo han matado Vale Nos lo han destruido Perfecto Nos lo han destruido Vale Vale, el huevo enemigo encima Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Venga, corre Venga, corre Corre mi este Ha venido uno por aquí Seguro Vale Me han denegado la baja esa Lo que he hecho antes No No puede ser ¿Qué dices? ¿Pero de dónde ha salido ese? ¡Sí! Joder, macho Joder, he dicho Venga, tío Me faltaban uno o dos Para inexorable No sé Qué pena, chaval Venga, una Vamos a seguir igual Venga Y tu campero ¿Qué haces ahí? Vale Creo que Están respawneando atrás Vámonos Por aquí Vale Bueno, y la jugada Que me había hecho antes Chaval Vale, no Vámonos por aquí Porque se han ido todos Por un lado Aquí está una ¿Qué dices, tío? Jolín No Jolín, macho Es que Fua 81 58 Vamos, vamos ganando Por poquito No sé cómo me voy a usar Unos pen No sé cómo Podríamos ir ganando Por palitas Muere, 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 muere ¿Pero qué hago? Estaba disparando Arriba de la cabeza Venga Vale Ninguno No hay nada Por aquí Descopiar por atrás Ninguno No, tío No, no Eso ya no Eso ya no Contra uno Ya ahí Tengo que darle yo bien Vale Viene uno por ahí Por el medio Ese es mío ¡Ala! ¡Ala! Tío, ¿qué pasa ahora? Jolín Que no Ni una baja Y estoy muriendo todo el tiempo No, no, no Bien Es normal, ¿eh? Le iban a matar Venga, bien Falta Uno o dos Para el De respuesta Venga, bien Vamos a ir a dar a por aquí No hay ninguno ¡Ala! ¡Ala! ¡Pero mira! Es que macho No se puede Mira qué guarro Mira Dios mío, tío Dios mío No se puede jugar Con esta gente, macho No se puede jugar Con esta gente Joder Puta madre Venga, venga, venga Venga, venga Muere Jolín No muere ¡Venga! Dios mío Macho Es que Esto es increíble El campeón Era ligero Macho Muere 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 Bien Asistencia Al menos Le hemos matado Y encima Vamos perdiendo Es que No me lo creo Chaval No me lo creo Bien No Jolín Ha disparado A mi C4 Chaval Bueno, al menos Le he matado No sé por qué C4 Le podría haber matado Completamente Con el arma Vale Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Vale, vale, vale Hay más Hay más Hay más Aquí Venga, escopetero Muerto Aquí viene uno Vamos Bien Bien Muerto por aquí Vamos Uno menos OV respuesta Vamos Le sacamos la nuke Bien Uno menos Sanguinario Vamos Ala 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 Ya empezamos Jolín Nos van a ganar Es que Como nos ganen No me lo creo No me lo creo Escopetero asqueroso Tío Ya, ahora Ya el tiempo se acaba Jolín No sé por qué Tiro C4 En vez de Disparar Venga, venga Ah Ay 90-99 Tío Nos van a ganar Ya nos ganan Bueno Pues nada Chavales Un poquito largo El vídeo 10 minutos Pero bueno Mañana Os voy a traer Gameplay seguro Bueno, seguro No sé No lo sé todavía Pero supongo que sí Porque desde ahora Voy a poder Solo subir los fines de semana Y los viernes O sea que nada Chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Tenteis en bajas Suscribiros Comentar Like favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós